El servicio de agua en Querétaro no se ha privatizado, aclaró el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy, tras destacar que diferentes actores políticos mienten sobre este tema para engañar a la ciudadanía, y sostuvo que en esta administración no se ha dado ni una sola concesión. Y deja en las fiestas patrias una derrama de 170 millones de pesos. La Cámara de Comercio de Querétaro reportó una derrama económica de 170 millones de pesos con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, además de una ocupación hotelera por arriba del 70% en el estado, informó su presidenta Lorena Muñoz Altamira. No existe fundamento legal para detener la reforma judicial, dice el presidente López Obrador. No existe fundamento legal para detener la reforma. El presidente López Obrador desestimó este martes los planes por parte de la oposición para impugnar y echar abajo la reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado domingo 15 de septiembre. Soy Daniel Almanza, sintonízame de lunes a viernes a la 1 de la tarde en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza. www. Gracias por ver el video.